Muy buenas amigos de youtube, estamos en una segunda partida a Warthorn, a los 5 guardiás Elimínelos para asegurar nuestra base, vamos a apoyar a esos marines Spartan Vamos allá, despliegue Venga, venga, venga Están llegando a bien los compañeros 6 restantes 7 Toma 6, mío Ven aquí, ven aquí Creo que me he emocionado un poco Vamos a esperar aquí A reaparecer Ahora Vale, solo queda uno Bien Ya está, los compañeros han eliminado a todos los enemigos Ya podemos salir de la base Y ahora, como sabéis, es el duelo con el otro bando de Spartans Los rojos Y bueno, vemos que vienen ahí también Prometeos Hay que tomar las bases, como sabéis, hay que eliminar a los enemigos primero Y apoderarnos de las tres bases antes que el enemigo, que los rojos, en este caso Para sumar puntos Tenemos que eliminarlo antes de poder capturarla Vale, y hay un comandante en la base del medio justo entre Entre las bases principales de cada bando Ahí está el comandante en los chegos ¡Arsenal este capturado! ¡Uno menos! ¡Ojito! 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 He cogido la... El arma prometea esta ¡Uno! ¡Uno! Y ya vemos que están dejando subir las puntuaciones entre un bando y otro Es decir, nos estamos enfrentando ya Nos hemos cruzado ¡Bajos con azules! Vamos a ver si conseguimos Aquí ¡Bien! ¡Si! 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 ¡Hostia! El comandante ha bajado Vamos a ver si conseguimos reaparecer Si, los compañeros han conseguido el arsenal este Por eso ya aparezco aquí Y ahora directamente desde la base Y me sigue saliendo el triángulo amarillo Eso quiere decir que todavía está viva Ahí ya está Comandante de los chegos O sea de subida 150 puntos No se entregaría O 50 No se entregaría nada todavía La rayita esa Si es una barra O es la puntuación directamente Y el arsenal Que está ahí en disputa Como veis está parpadeando Por aquí de momento no hay nada El equipo ha eliminado al comandante Locagus Bien Bien, bien Equipo A ver si lo pillo por la espalda Me pilla él, ¿no? Me pilla él Ostia Qué cagada Uy Ostia Pero me lo he jugado demasiado, eh No se más que potra Me lo acabo de pillar todavía el El toque No Oh Vamos a matar Tengo unas cuantas, ¿no? Como veis que tengo nivel 3 de suministros Todavía no me entero muy bien de esto de suministros Cómo funciona Me acuerdo de una partida que usé Exito a los vehículos menos el robot Y ahora solo puedo usar la moto y el robot Claro, el robot nunca llega a nivel 8 Es difícil Y claro, la moto no sirve para nada Solo sirve para ser más que para la captura de bandera y demás Por estos modos Ojo ajo al comandante élite General General Bien, os ha contado si me sale la chapita esa enfrente de los 3-4 Abajo Sale la chapita, eso que me cuentan en el contador principal de la partida Para que os hagáis una idea, cuenta más siempre un derribo de un jefe que un derribo de un Spartan de otro jugador Siempre se le dará más importancia al derribo de un jefe así O sea, puedes tener 33 Spartans enemigos aniquilados y un jefe que a lo mejor se le dan más prioridad siempre al jefe que a los 33 Spartans Veis Veis Uno y uno El jefe este eliminado y el Spartan antes eliminado con el puñetazo Bueno, vamos a ver si conseguimos animar esto un poco Vamos ganando de sobra, 240 puntos al frente de 82 Eh, eh, no puedo subir La partida está un poco sosona Pero a nivel rojo Digamos Aunque a mi me están siendo Me están matando Pero bueno Ahí, ahí, ahí cotarro Ahí, ahí cotarro No veo nada Hace falta aquí Ahora justo cuando me gire voy a 4-5 Y los 4-5 apuntándome a mi Lanzo a nuestra nada Hemos cazado a nadie No puede ser tío No lo entiendo Hay cosas que todavía no entiendo Como puede ser que un tío lo haya rozado una granada o dos Le dispares y luego de un tiro te... No, no comprendo todavía hay cosas que no Pero bueno, es un juego No, no, no... No, no, no... Voy a... Me vamos al compañero y al tío Terminar a dos restantes Ahí viene uno ¿Veis? 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 Nada Se escapa Ni al vendrá Ni zasca Verás Verás Me sumo un poco Me sumo un poco Ya sigo subiendo Estoy subiendo Al juego compañero Me están dando... Aquí no hay pano Salgo fuera Otra perspectiva De la situación Distracción No se lo he hecho Es que apunto también con el culo Buah Lo he matado de granada De chiripa Desde la tumba Me ha salido la medalla La insignia Pero realmente Ahora si lo puedo comprender Que ha sido un fallo mío Y que he tenido mucha potra Con la granada Y que caiga el tío Pero... Realmente No... Tampoco apunto tan mal como para... Porque hay un... Enemigo Que tiene que caer Se ven... 25, 25 puntos Confirma Antes eran 50 Ahora son 25 Vale, derribo del jefe No me sale la chapita No me ha salido Disponibles de nivel 4 Voy con la escopeta Aunque estaba mucho más En el cotarro en este Que en el anterior Pero bueno Seguimos avanzando Esta base está en disputa todavía Ningún bando la quiere Ningún bando puede poseerla Vamos... Eliminar a dos restantes Este rojo, este rojo Este rojo Dios... Que malo Que pasa ahí No lo he entendido Creo que me estaban haciendo una llave Porque traes un compañero Ayudado Pues lo he matado con la granada Final Fíjate... Que mato más con granada Que con el fusil Interesante A ver este A un capilla Bueno, por la espalda Tranquilamente Este me mata Este me mata No, tío Cuando se te... No te valga, tío De correr Y si ya dices Como... Condéname a matar A morir Bueno, la voy a venir a algún compañero Quedan dos Quedan tres que digan Vamos a por los Covenant Seguramente sea el Banshee Que aparece en la pantalla Por la zona en que aparece Es... Capitán Wamik El Banshee Con otro granadas Ne, 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 ne Que escudo tiene esa gente Que escudo tiene esa gente Que escudo tiene esa gente Bueno, aquí está este tío esperándome Toma Pues, ¿puedo contar mis bajas? Yo creo que llevo... Una con fusil Joder, el tío, madre mía Lo que me ha jodido el compañero Con el... Puñetero vehículo Pues llevo dos... De puñetazos Dos de... De granada Y una de rifle Interesante, ¿no? Bueno, pues este es tal Capitán Wamik ¡Hostia! ¡Ey, tío! ¿Qué haces aquí? Ven pa' aquí, ¿ves? Otro Otro da, hostia Capitán Wamik es mío Me está echando humo Capitán Me han puesto esa puñetera caja Por la puñetera caja esta No me han contado la baja del Capitán Wamik Estamos a medio camino de la victoria 1-5 Madre No puede ser Nivel 5 Vale, pero no tengo ningún vehículo No, no puedo hacer nada en suministro Sí Armas Yo no quiero cambiar armas Yo quiero un vehículo ¿Sabes lo contento que sería yo con... Con un jeep? Un juego enemigo Un poque cosilla Un vanshi Un poque cosa Disfrutaría como un niño Bueno, vamos, vamos A ver si pide uno por la espalda No bajéis la guardia hecha, ¿vale? El enemigo dispara Ya, ya lo sabéis que dispara Coño, con eso estamos Para disparar Mira, mira, mira Aquí hay una pelea No son iguales, son el mismo equipo Algo que nos sorprende El equipo rojo está a 224 puntos Ellos, 547 Nosotros Tenemos dos bases Ellos tienen tan solo una Y... Está contra las cuerdas Ojo, ojo Tío Está sumando ahí un poco el hombro Y me está... Me está haciendo pupeta, eh Me está haciendo mucho daño Voy a la desesperada Y lo que pasa cuando vas a la desesperada Que te agredían por todos los lados Bueno, vamos a contar Ahí Y venga, arrancamos Estamos aquí en la base del medio de fortaleza Bien, no, 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 no ayudo yo Soy un estorbo, a veces parece ser el estorbo del equipo Ya se me ha crujido Me ha crujido pero bien Sigo 1-5 Sigo a la mitad del equipo Más o menos Puntuación 574-267 A favor del azul Equipo al cual pertenezco Y vamos Esta alocada partida Que se centra Que se centra la mayor parte aquí en la fortaleza Al principio parece que la gente iba más alocada Ahora ya saben más o menos Mantenerse uno junto al otro Y apoyarse Ya se le nota a la gente un poquito La evolución de las partidas en este modo de Warzone Y aquí no veo a nadie, eh ¡Ay, ay! ¡Sosoma el bigote! ¡Sosoma el bigote! ¡Ey! Yo te diría que se me iba a matar Me ha dado el salto y yo me he quedado un poco enganchado ahí Pero bueno, uno más Uno menos para ellos Vamos a ver si cazamos algo ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ese ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Me tienen enfilado, eh Asistencia Se acaban de cargar lo que estaba apuntando yo Pero el vehículo le viene otro ¡Ojo! Desde aquí Desde el punto puedo hacerte daño Si es verdad Este viene otro Ya son dos Voy a lanzar la granada Como si fuera lanzamos ahí Un... Una granja Bueno, bueno, bueno Como está el panorama afuera Que insistencia conmigo, tío ¿Qué es eso? Si hay gente mucho mejor en el equipo ¡Ojo! Ojo que aquí ya me pillan, eh Venga, 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 venga Tira, 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 tira Nos interesa más matar enemigos Así Finales Que... Que los propios Spartans Oponentes Fuman mucho más puntos Lo que sigue Tienes que estar muy pendiente Que no te rodeen en otros Spartans Y se aprovechen Que tú estás arrecando Y te hagan ahí un... Lo que sabéis Un bocadillo ahí Bien apretado Entre unos y otros Y... Y tú haciendo el... El pelele Uy, por aquí no puedo saltar Es demasiado Demasiado pronto Aquí sí Porca escandarte No, tío, no No Se lo había quitado Y voy a haber aprovechado la situación Completamente No, van Y me lo quitan No, no me lo quitan Me han eliminado a mí Vamos, vamos ahí Haciendo Un poquito Acerca al Covenant Serpent Hunter En el muelle de transporte Oh, estos son Tipos duros Guau, les he dado Los buenos días Ahí en la oreja Los dos Ven allí Uy, uy, uy Que margenos Vienen estos Vamos Vamos Hostia Me he chafado ahí contra la pared No sé No sé qué demonios ha pasado Bueno, vamos Venga Arsenal Oeste Salimos aquí Con los Marines Ahí tenemos a los Serpent Hunter No hay ganada Hostia tío, pero qué coño es esto Hay un tanque ahí Que hijo de troll Que hijo de troll Pues eso del tanque A ver cómo lo solucionamos Eh Porque si haga vez que salga me va a dar un pepinazo Malamente A ver Sí, sí tío Sí, 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 sí No, no, no Hostia, se ha roto hasta las piernas ahí El... El Spartan No me va a dejar respirar El... El tanque estamos a 6,95 azul 4,20, 4,40 rojo y estos tíos nos están poniendo ahora un poco complicado complicado, pero en el tanque no en el tanque este como consiga yo llegar es que no consigo quiero llegar detrás de él y petarlo no si yo sería poder robarlo pero no me acuerdo como se hacía o no sé si se hace ahora vamos vamos allá ahí está distracción distracción ahora se retira hacia su base a ese tío mata a ese hombre por favor verás que me mata, verás que me mata me ha matado tío ha salido a hacer el baile ahí el tío y me ha matado esto te condiciona mucho a jugar a ver si va online es decir porque te voy a ser tan malo como la gente es tan buena y demás pero nada más hay que seguir y supongo que se la van cogiendo práctica 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 para cada día se le notaría vamos a ser panjante este de aquí sigue con calma porque nos hemos liado con el tanque y el tío nos lo está poniendo ahí un poco chungo otra vez me petan matar a esos dos ya y al puñetero tanque es que el puñetero tanque como aparezca bien por algún lado decir que todavía no he empezado el modo campaña estoy solo jugando el modo online y el enemigo madre donde está el enemigo este no es este no es el enemigo tío ahí está ven aquí eso es uy el tanque uy el tanque vamos 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 venga venga eso es enganchate cuerpo a cuerpo dale 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 en caña venga si eso lo he petado si señor puedo decir que he petado el tanque el que tantos dolores de cabeza nos ha dado vienen prometeos estamos a 770 271 puntos frente a 597 de los rojos y ahí viene el guarden eterno que es el enemigo más más pro en teoría de a ver hostia pero quería cogerlo bueno me han petado me han petado ya está es el enemigo más pro que hay en teoría en la fase no sé si saldrá alguno más si se aumentará la cantidad de puntos supongo que irán cambiando estas cosas ya no hay autorizaciones y demás ya será ya plan aleatorio para que aparezca esperemos que sí que se vaya actualizando el juego y hay que aprovechar hay que aprovechar que los rojos están atacando al guarden eterno que tiene mucha vida este enemigo y mientras ellos lo van debilitando puedes aprovechar y eliminarlos a ellos de lado como están concentrados solo con el enemigo pues haces la jugada esa este me lo ha cruzado este tío no no quería hacer nada y me matará es que no me lo explico tío no me lo explico si no se lo dejo pasar evidentemente no lo dejé pasar y el tío pues zasca me ha eliminado arsenal oeste salimos si soy un spartan y aquí mi salida muy bonita la fase un salvado que este me guía si lo pide con la espalda será genial a ver sube mi suerte el compañero se lo quita no mi compañero no es pa churra y ahí me ha dejado a cabo también ahí está ahí está ahí está lanzamos mandarinas nada todo simple asistencia tío los dejo hecho una mierda y me voy a ir al prender hay enemigos todavía tío joder están los escoltas todavía del guarden eterno nos quedan unos 157 puntos para acabar la partida llevamos 20 minutos ya son largas las partiditas más si son igualados muy igualados los equipos se puede hacer bastante larga pero está bien pero nada más es de los suministros tío la gente saca aquí el vehículo y yo también quiero sacarlo coño no me jodas tío bomba lapa bomba lapa ese coche ya bomba lapa ese coche ya hay que le queda a este tío no queda nada a este me lo cargo yo no tío no tío eso es mi granada el enemigo el enemigo eliminado vamos hombre pues ya lo veis las puntuaciones han quedado azul 862 y rojo 825 se han llevado la puntuación del guarder eterno que en teoría lo habíamos matado nosotros directamente y empieza el desenlace de la partida porque si se han llevado esos putos puede pasar cualquier cosa ahora mismo con otro enemigo que aparezca hay que tener cuidado mantener los vehículos en custodia etcétera regreso ese es que no ha caído vamos a ver vamos a ver está el arsenal este y hay enemigos al menos se ha caído si hayan encontrado según me se las ha encontrado tenemos una ventaja demasiado clara son cadavres rojos por eso que cualquier cosa se ha condicionado mucho a la parte del destino ¡Granada! ¡Apartaos! ¡Granada! ¡Franco tirado al enemigo! ¡Arsenal este capturado! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ah, tigra! ¡Esa granada tiene que haber llevado a uno por delante! ¡Venga, va! ¡70 puntos, chavales! ¡No lo hemos mal, pero bueno! ¡Lo importante es participar! ¡Rigen, no! ¡Venga, vamos! ¡Estamos participando! ¡Estamos jugando! ¡Vamos a bajar los cinco guardias warthorn! ¡No he cazado nada con la granada! ¡Y ahora me viene el vehículo! ¡Para marcar la diferencia! ¡Ojito al vehículo! ¡Que llevamos unos puntos, pero podemos pasarlo! ¡Ahí está! ¡Tengo un rey de encima! ¡50 puntos! ¡Venga, 50! ¡Venga, 50! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Nivel 6 de suministros! ¡Arrancamos! ¡A tan solo 34 puntos de la victoria! ¡Me atacan por todos los lados! ¡No sé, no, ni lo veo! ¡Ahí está el oficial ese! ¡No se puede! ¡No se puede decir! ¡No se puede decir! bueno no se puede decir que no le pongo ganas así que eso es muy malo evidentemente lo reconozco pero las ganas no se pierden victoria hemos ganado muy bien vila 906 ha reducido bastante la ventaja del equipo rojo en la guardia eterno pero ahí está nos retiramos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis like suscribiros y se espera el próximo hasta pronto